¿Qué? ¡Tres segunditas! Bienvenidos a otro capítulo de Tío Robert contra la ciudad más chingona del mundo. Y uno de los putos placeres de esta pinche ciudad es el moncheo, Rory, el bajoneo. En esta pinche ciudad a cualquier hora de la puta noche puedes venir a taquear, echarte unos taquitos para bajar la peda, para bajar lo que sea que te hayas metido en el cuerpo. Ahorita venimos de grabar Pur de Patos 15, que por cierto quedó muy chingón, y nos jalamos toda la banda a taquear. ¿A qué tacos venimos entre las cientos de opciones que hay en Ciudad de México? Cientos, no estoy exagerando, cientos para bajonear. Discúlpenme Ciudad de México, somos unos chingones, discúlpenme otros estados, pero la verdad hemos ido y luego hay una o dos opciones nada más para monchar en la madrugada. Aquí hay cientos de opciones. Y nosotros pues jalamos a esta esquina que es bastante especial, que es el cruce de División del Norte con Xola. ¿Por qué venimos aquí? Porque nos queda relativamente cerca y porque también yo vivo por aquí relativamente cerca. Y estos tacos, la neta, me gustan muchísimo. Son dos pinches puestos que traen como pinche pique y siempre se andan peleando a los clientes. Cada uno vende sus tacos a su distinta manera. Y está mi amigo el gallito, que es a toda madre. Entonces, cámaras, vénganse, porque aparte hay harto invitado. ¡Órale, jálense! ¡Qué traes, Sabanda! ¿Cómo están? ¡Bien bien! ¡Me espantaste, cabrón! Ya sé, perdón. Cuídate mucho, güey. Gracias, carnales. Saluden, están saliendo ahí. Cámara, váyanse con cuidado a su casa. Ya está. ¡Horas! Cámara, váyanse con cuidado a su casa. ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¿Quién está aquí, Rory, el Eder? ¿Qué onda? ¿Cómo andan? La Eva María, mira. Estás enchiladísima. Es que también le echas y no preguntas, no nada. Pregunté cuál era la que no picaba y me jugaron la broma, güey. Me hicieron la maldad. Es que son culeros con las mujeres. Son bien misóginos. ¡Uy, mira! El señor Taco, Rory. Oye, como que este programa se me hace muy parecido, ¿no, tío? No, este programa está chingón, divertido. Una de risas, Rory, ¿verdad? Ir a comer tacos en la noche en la calle, no, se me hace como parecido. ¿Cuántas veces has grabado tú en la noche? Ya somos tres aquí, ¿eh? Eva también como que se le hace... ¿También grabas tacos en la noche? A todas horas, güey. Está muy parecido. Yo estoy hablando de la Ciudad de México. Y bueno, indistintamente, te vale verga. Chingada madre. Aquí está el Erwin, miren el de las fechas. ¡Ay, mira quién está aquí a lo lejos! ¡Chavo! ¡Chavo! ¡Chavo de gorra! ¡Ven, güey! Ven. ¿Dónde pusiste mi coche, eh? Ah, se lo dejé atrásito, señor. ¡Eso chingada madre! Miren, el Iván Mendoza también vino a taquear. Porque nos iban a invitar a todos, ¿no? ¿Los de Ferre Patos? ¿Eso dijeron? Sí. No, es que la producción es... Es una cosa que digo uno... ¡Ay! No, pues pareciera que de verdad se le gana un chingo de dinero. De dos por uno. Pero cámara, a ver, vamos a ver, vénganse, vénganse a ver quién encontramos por acá. ¡Miren! ¡Ay, miren! ¡El Pojito feliz! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a este Ruta de la Garnacha versión nocturna. Sí, Ruta de la Garnacha que da risa. Miren, aquí tenemos también... Aquí tenemos también el chaparrito a la señora. Aquí tenemos a la señora, miren. ¡Uy! Aquí tenemos a su novia menor de edad. No es cierto. No es menor de edad. Pareciera, ¿eh? Sí, se llama a Tío Robert. Sí, se llama a Tío Robert. Sería Tío Robert. Pero ¿saben qué? A pesar de todos estos invitados, la estrella de la noche son los taqueros. ¡Gallito! ¿Sí, diga? ¡Gallito! ¡Ya te vine a grabar, gallito! ¿Qué pasó, papá? ¿Qué hay? Pues, ¿qué dijiste? Que no te iba a grabar. Mira, ya te estoy grabando. ¿Gallito? Sí. Aquí, mira. Yo, sinceramente, soy fan del gallito. Pero, ¿sí o no traen pique con los de allá? ¡Gallito! ¡Ah, no! ¡Gallito! Es un charolay nada más. ¡Ah! Siempre se andan peleando a la pinche gente. Mira, quiero, por favor, Rory, que tome su vistecito de acá del gallito. Mira nomás. Mira nomás. Mira la pinche gente. Ustedes nada más, ya nada más están interesados en tragar. Ya quiero despedir, güey. Pidan, pidan. La neta, les recomiendo el campechano, ¿eh? El campechano. Mira, aquí el gallito tiene campechano, bistec, enchilada, alambre y la birria ya se acabó. No, todavía hay birria, gallo. Todavía, todavía hay birria. Ese güey viene de Culiacán, ¿eh? De Mexicali. De Mexicali, perdón. Ese güey viene de Mexicali. Entonces dale cualquier madre, le va a gustar. Gallito, tenemos que agravar a la competencia, ¿eh? Y aquí junto al gallito están los otros tacos, mira. Ellos tienen de choricito argentino, chistorrita, sirloin y arrachera, ¿verdad? Ah, no, no, una pinche cosa. ¿Y ahora no hay tuétano y lomo? Ahora sí, gallito, ponme dos de... ¿Dos campechanos, no, gallito? ¿Dos campechanos, no, gallito? Dos campeches. De la manera que el chaparro prepara su taquito, señor, mira. Le puso su papita suavemente, después cinco cebollitas, no más. Si acaso una séptima, mira. ¿Me dijo usted? A la verga, ¿eh? Ya me comprometiste nomás con el de cinco. ¿No le vas a poner un pepino? Ay, te gusta el pepino, ¿sí o no? Sí. A ver, un pepinito, mira. Ándale, padrino. Mira, allá tenemos frijolitos, nopales. Ahorita lo voy a echar de la salsa. Hablando de nopales, ¿de qué vas a pedir, Iván Mendoza? ¿De qué vas a pedir, güey? No, ya. De bistecito. De bistecito, de bistecito. Ay, despaché, Iván, ¿eh? ¿Qué, Lalo, pediste o no? ¿Dónde están? Ya pedí, güey. ¿No estás de pinche hipóqueta? Claro que no. Trágate unos pinches tacos. Ya deja de estar pensando, güey. Que hablamos de la pinche bulimia. No, ya, perdón. Mira, ya me llegó aquí mi taco. ¿Ves? ¿Quién le vino aquí a poner un taco? Yo lo traía en la mano. Yo lo traía en la mano. Yo lo pedí, fue de bistec con frijoles y longanizas. Ah, ¿lo pediste bistec con frijoles? O sea, los frijoles se los puse después. Ahí está caliente, ¿eh? Ya ves, el frijol. ¿Qué está mejor eso? El rap. No, pues, a ver, pruébalo. Lo voy a probar. Saludos a toda la gente. Para que vean cómo se come un taco. Vean. A ver. A ver, a ver. A ver. Miren. ¡Ah! ¡Dale! ¡Dale, mamón! ¡Dale! Ahora resulta que... No, es que por ahí se decía que estabas a dieta, pero ¿verdad que no? ¿A ver que no? No, mastica, mastica. Pásatelo. Me gusta masticarlo 60 veces. Ya deja de luchar contra la gordura, güey. No, eh. El Rory se muere de hambre, güey. Rory. No. Ay, Rory, mira. Ay, con babas de lalo, qué sabroso. Bien, ya me dio COVID. Yo no me voy a catar. Tú estás catando tacos. Tú no catas ni lo que te digo, Rory. O sea, cómetelo de un madrazo así, a ver si. ¿Puedes o no? ¿De uno? A ver, ¿puedes o no? Sí, puede. A ver. Alá, mira, aguas allá atrás. Ya te chingaron tu cartera, Rory. No, va a ser a mitad, güey. Ya ni uno más, cojito. Mira, ya vas a dar el botonazo. Ay, te tomas los botones. Tranquilos, tranquilos. La verdad es tener una mala posición, nada más. Sí, no, soy el más flaco de los tres. Y estamos aquí y en dos horas, ¿dónde tenemos que estar? Tenemos que estar en el aeropuerto de la Ciudad de México, en el Icum, porque tenemos que volar a Costa Rica, perros. Una vida, ma, ¿eh? Ahora estamos en los tacos de al lado. ¿Estos tacos, cómo se llaman, carnal? Tacos argentinos. Tacos argentinos. ¿A qué se llaman? Son los tacos argentinos. Miren nada más. Miren nada más. ¿De qué viniste por tu taco? De chorizo argentino. ¿De chorizo argentino? ¿Por qué eres argentina? No, no, no. No digas mamadas, pinche gordo. Yo te traduzco, yo te traduzco. Gracias, güero. Yo sé hablar güero, güero. Yo sé hablar güero. Piensa que los güeros hablan distinto. ¿Qué tal nos salió el full de patos de hoy? Estuvo increíble. La verdad la gente se entrega cada vez más y la comunidad, tío Robert, es que la gente ya sabe a lo que va y eso me encanta. O sea, que es un desmadre de que dicen, aquí se viene a echar desmadre. Ahora no hubo tanto güey chingando. No, no, no. Y fíjate que la gente entendió desde el principio. Dijo, no, pues sí, vamos a decir algo chistoso, que esté chistoso y así como que no hubo nadie neceando. Fue lo bueno. Entonces, pues, luego hasta así digo, sí, sí la traemos, tío Robert. O sea, si eres un güey talentoso, felicidades, güey. Yo te veo en pur de patos y digo, sí, es un güey talentoso, güey. Ni nada, pues no es cualquier pendejo, güey. Luego así digo, no mames, qué chido, güey. Qué chido que es mi compa, el tío Robert. Espero que a mí me pase lo mismo algún día. Ay, chingote, güey. ¿Ves? No sabe recibir ningún piropo, güey. No sabe recibir ningún piropo, me dice. Ay, lo del pendejo, el tío está al lado. Ay, perdícese. ¿Vale hacer el piropo? Eso es mejor que, espero decir lo mismo algún día, pendejo. O sea, pero, mira, hasta luego te veo y digo, ya está, eso. Digo, no mames, pues, hasta así es, güey. No la está ahí asociándome con este güey. ¡Órale! Y ya, diez años después, digo, ah, mira, pues, yo pensé que no, pero sí la trae. Tiene lo suyito el ruco, ¿eh? Con razón va a firmar la segunda peli, ¿no? Mira, estoy diciendo este que estás contra luz y parece que estoy hablando solo. Así es, hijo, así es, hijo, les veo. Un señor hablando casi con el fantasma de su amigo, güey. Con un plato volando, ¿eh? No, la gana salió bien chingón del Pur de Patos. La verdad estamos muy contentos, cojo yo, porque Pur de Patos ha salido mucho en bar y va para arriba. Y la verdad es que estamos en proyectos nuevos todos y todo chingón, ¿no? ¿No se siente chingón? ¿No es tancarte en un proyecto y seguir, y seguir, y seguir, y seguir, y seguir? Tenía razón, mi carnal, hay que seguir creciendo y las leyendas se construyen así, trabajando diario. A huevo. ¿Tú sabes que American Express, en un principio, era una flota de camiones que repartía dinero? No, mames. ¿Y supieron darle la vuelta? ¿Y ahora es lo que es? No, mames. Eh, pues mira, igual y Pur de Patos un día sigue, oye, güey, nosotros somos los dueños de Pur de Patos, güey. No, mames, ¿el restaurante de tacos dorados? Sí, güey, somos nosotros, güey. No, mames, no, mames. La compañía de seguros de Pur de Patos. Pur de Patos. Es para ti. Pur de Patos, refresco dietético. Producto de herbolario. No, esas, güey, empezaron así con un programa. Estaban en unos tacos, güey, y dijeron, oye, si vendemos un producto herbolario que se llame Pur de Patos. ¿Y salió, güey? Ya la neta. ¿Cuál te gustan más? ¿Los del gallito o los argentinos? Creo que esto es porque aquí todavía hay puré de papa. Y papas fritas, ¿no? ¿O no? Siempre se agradece que te regalen papas fritas, ¿no, güey? Sí, uno dice, güey, están bien culeras las papas fritas de taquero, pero están bien ricas también. Pero están bien gratis. Exacto, están como, hija, es que sí quiero una mínimo o dos. Gratis, como me gustan, güey. No, pero están buenas aparte, güey. La verdad, y tú te sientes con la responsabilidad porque te ponen ahí, pinche platote de papas fritas y dices, no me voy a pasar de verga. Y sí te pasas, güey. Y sabes que te está viendo el taquero de reojo, ¿sí? Yo sí, ahorita sí vi a el ruco así de, ah, doble pepino. No mames, Coco Celis del infierno. Coco Celis, que ya le alcanzó el destino. No, pero le decía hace rato allá a Erwin que se nota cuando el bistec es bueno, ¿no? Como que se ve. Luego suelta su jugo, ¿no? Sí. Y acá, y aparte tú siempre conoces buenos lugares para comer, güey. Oye, papi, mira, pinche Lalo se va a dar de muy acá, pero, ¿sabes quién es el consejo editorial? ¿Sabes quién me dice, ve acá, ve allá? Yo siento que le pagan para ir a los lugares. No, no le pagan eso, señor. Ah, ¿no? Aquí, haciendo ya chisme de la aldea. No, es cierto, ahora le pagan, no, le pagan. Pero parecía, no, te creas. Yo sé que sí, que come y luego, luego va a vomitar. Eso sí, eso sí me... Pero eso es por su problema, ¿no? Sí, de gordo en pausa. Bueno, caballo, todos los miércoles, me da mucho gusto el pura pato también porque todos los miércoles yo era el chaparrito. Que ya no se dejaba ver porque es culavo. Pues es que nada más necesitaban darme dinero para que... ¿Quieres mi amistad? Suelta el dinero, pendejo. También, ¿tú qué crees que qué, güey? ¿El señor te está dando tacos gratis? No, ¿verdad? ¡Dinero! ¿Ya acabaste? ¿Cuántos te echaste acá? Cinco, güey, me pasé de verga, güey. ¿Cuántos de ahí hay cuando te acaso? ¿Todos de acá? Cuatro y uno, güey. Me apendeje porque acá están más buenos. ¿Sí te gustas más de acá? Sí, hay libre acceso a las papas, güey. Es como libre acceso a la educación, güey. Eso se agradece la libertad. La libertad de expresión. ¿Pero no te pasas de verga y te silbas un chingo? Me sentí un poco apenada cuando me quemaste que me estaba agarrando un chingo de papas. ¡Mira, aquí puedes agarrarte! Y yo, espérate. No, espérate. Cinco. Es de buen comer. Es que también vas llegando de Europa extrañas, tío. Extraño un chingo, güey. No, no. La comida es otra vez. No, ¿cómo bien, güey? La neta como chingo, güey. Está bien. Eso me da gusto. ¿Cuántos te chingó? ¿Eder, cuántos te chingaste, Eder? ¿Cuántos te chingamos, güey? Tres. Tres campechanos muy buenos y mi boing de vidrio, que en mi tierra no existe. ¿No existe el boing en Mexicali? No existe el boing de vidrio. Sí existe en cartón, pero en vidrio no. Ah, pues es por el calor, yo creo, ¿no? Se derrite. No. ¿Sí te gustaron? Sí, y tres muy ricos, el campechano. Muy buena recomendación, tío. La verdad, crack. Eso. ¿Tú te das recomendaciones en internet de lugares de comida, tío? Pues sí debería, ¿no? O sea, como que nada más ser el consejo editorial del harto de la garnacha, no, no. ¿Gallito, me vas a dejar cumplir mi sueño? Sí, guayito, ¿cuál es tu sueño, hermano? Pues despachar un taquillito, güey. Ven, date las tres, hermano, órale, va. Ay, hermano, mira. Ay, cuádate las manos, no seas así, güey. Dame gel. Hermano, ven para acá. Nada más hay tres minutos, hermano. Órale, va. ¿Cuántos van a querer? ¿Cuántos y de cuánto? De hecho, sí te ves bien taquero, eh, tío, Robert. Me traje la blanca, mira. A ver, ¿de qué vas a querer? Voy a querer un campechano, don. Pónselo bien difícil. Un campechano, mira. ¿Con qué es? Ah, ¿tú crees que no iba a poder voltar las tortillas? A mí deme una costra, por favor. Oiga, ¿me puede decir si está caliente el comal? Ay, hijo de su puta madre. Nada más tantito. ¿Me puede? Oiga, don. Dígame. ¿Cómo tiene la maciza? ¡Ah, la verga! Ah, si es. Exacto, exacto esa. Ahí está, ya. A ver, ¿de qué? Un campechano, por favor. ¿Cómo no? Pero, espere, 75% chorizo, 25% el bistec. ¿Así no se agarra, tío? ¿No chingues? ¿Cómo no? ¿Lo quieres bien servido? No, yo, ¿este qué es? Ah, bueno, sí, campechano, sí. ¿Te doy otra carne enchilada si quieres? No, nada más uno ya. Dos, 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 dos. No, no, tú ni comiste ninguno. Te lo voy a poner bien servido, mira. ¡Hola! ¡Cámara, el gallito me está diciendo que qué es lo que pasa! Ya veniste, ya veniste a hacer tus chingas, ven. Le voy a servir también, mi amorcito chulo. ¿Cuántos vas a querer? Campechano, ¿por qué me lo prepara el gallito? No, mi amor, yo ahorita te lo preparo, mira. Que campechano, pero que me lo prepara el bueno. Ahí yo te lo preparo, mira. Aquí te lo mezclo, mira, pa, 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 pa. El gallito prepara más chido, ¿sí o no, gallito? A ver, un campechanito, mi amor. Órale. El coco se fue rifado porque se lo dieron bien servido. ¿Rory, de qué? De los tres. De los tres, ahí. ¡Ah, chingas! Ah, quieres así, con las tres carnes. Pero no quiere, Rory, un taco de cada uno, cada cosa. Sí, yo también pensé que quería un taco de cada cosa. Bien servido. Vamos a empezar a la gente, aquí a los jueces de hierro. ¿Cómo están viendo a ustedes la técnica del tío Robert? Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Mira, aquí tenemos a Lolita Cortés, ¿eh? ¿Cuánto le das? ¿De qué? ¿Cuántos irá a combo? Yo creo que un ocho. Un ocho te ganaste por Lolita. ¿Quién va a querer tacos? ¿Quién va a querer tacos? ¿Quién va a querer tacos? López Gavito te da, que te dice que te necesitas estar más movido, ¿eh? López Gavito. ¿Cuántos, cuántos, cuántos? Si su taquero no le ofrece Boink, el consumo es gratis. ¿Boink? No, mira, yo nací para ser taquero, gallito. Si me vuelven a intentar cancelar, yo ya me vengo acá contigo, ¿eh? ¿Se le echa aceite a la tortilla? Esto fue otro capítulo para Tío Robert contra la ciudad más chingona del mundo y pues contra la ciudad no se puede. La ciudad es amiga, la ciudad es chingona, la ciudad es compañerismo, la ciudad es gula, la ciudad es placer. Chingada madre, esta ciudad es la verga. Cámara, nos vemos la próxima semana. ¿Y Tío Robert? Cámara. Y vengan a los tacos del gallito, ¿eh? Bueno, menú ya estákopada.